sale ahora si le vas a pasar el vasito a mi elito pesejado pasaselo 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 eso para acá vas a regajar ahora para allá eso más rápido eso el que lo haga bien automáticamente va a ganar sale vale el que lo haga bien va a ganar sale vale más rápido más rápido más rápido el que lo haga bien va a ganar cuando yo toque el simbato el que se equivoque se va ya voy a quitar no se quede con el vasito 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 el que se quede con el vasito pierde el que se quede con el vasito pierde más rápido con cuidado el que lo aviente y y